¡Hot Tag! ¡Toma el relevo! Luis, buenas noches, un programa distinto porque pasan muchas cosas y muchas muy locas Pues sí, un programa distinto, pasan muchas cosas, especialmente locas, como veremos al final del show Y he encontrado sentido una cosa que dije que la semana pasada no tenía sentido, que lo que sucede esta semana tiene sentido Luego cuando llegamos al último combate de la noche lo explico Aquí sí que me has perdido un poco, pero vamos directamente al inicio Y es que el inicio es Black Lotus, que sigue entrenando, parece que ya está preparada Ya dice que ya está preparada, llega el maestro, la golpea, la noquea y dice Todavía no, te falta un poco, no le hace gracia a Black Lotus, pero es lo que toca Tras ello lo que tenemos es un segmento, bueno, un combate, perdón, entre Sexy Star y Pentagon Jr. El combate empieza muy igualado, obviamente, evidentemente Pentagon controla a la rubia Porque se pierde en ciertos momentos, no está concentrada El tema es que Sexy consigue evitar que la reviente el brazo una vez Busca un DDT perfecto dentro del ring, se lanza en una especie de splash hacia afuera también muy bonito Para que al final, cuando parece que Pentagon va a volver a ganar con su llave de sumisión Consigue evitar la Sexy Star, le sorprende con un roll-up, consigue la victoria Mientras que, bueno, con un, sí, un roll-up, sí Mientras que celebra Melisa Santos Luis, tras ello, bueno, espera, no, perdón Tras ello tenemos a Alberto, que provoca a Mundo Dice que va a sorpresa que hoy no pelee Y que es muy curioso que él siempre esté Que parece que va a ganar los títulos, pero a la hora de la verdad se caga Ahora sí, Luis, todo tuyo El segmento entre Patrón y Mundo es un poco meh Porque un combate entre Patrón y Mundo no es algo que precisamente tenga ganas de ver en un Thunderland Pero bueno, sin más, simplemente es Patrón provocando al Mundo, como bien has dicho El combate entre Sexy Star y Pentagon Jr. está muy bien A ver, tengo un problema y es que Sexy Star no me gusta como luchadora Por lo tanto, es un combate que me cuesta ver Pero es un combate entretenido y sorprende Sexy Star con una victoria por roll-up Que sobre todo creo, si mal no recuerdo, que esto ayuda a la storyline de Pentagon Porque ha fallado a su maestro y demás Entonces tiene sentido y a la vez no haces mucho daño a Pentagon Porque al final Pentagon pierde por roll-up No es que pierda porque le destrocen ni nada Sino que al final pierde por un roll-up Por lo tanto está bien, está bien construida Y veremos cómo evoluciona la historia de Pentagon La verdad es que, a ver, funciona bien Es interesante cuanto menos el enfrentamiento Evidentemente, yo creo que este combate tendría que haber ganado a Pentagon Pero bueno, es lógico que Sexy va a ser la nueva estrella Face Y a mí el segmento es que yo tengo un problema Que es un combate que en WWE me puede interesar Pero aquí en lucha underground es un combate demasiado WWE para interesarme Exactamente, exactamente Ese es el problema, que es Alberto del Río contra John Moore Y eso nos guste o no Porque tiene muy estilos, estilos muy marcados de ese estilo Entonces, a mí es un poco esto Pero bueno, lo siguiente que tenemos, obviamente Es a Texano contra Texano, Cage y King Cuerno Contra Son of Havoc y Belix y Evangelico Contra Killshot de Mac y Big Rick El inicio es muy, muy rápido Los High Flyers lucen genial Texano se calienta Daivar y la bofetea Se pegan, se pelean Lanza sillas fuera del ring Se pegan entre ellos Y todo esto Killshot lo aprovecha para cargarse al equipo heel Que eran los favoritos Solo nos quedan los dos equipos Los dos faces Entonces, es evidente que los afroamericanos pueden con Angélico Incluso le llevan a lo alto de esto de Cueto Que parece que sirve para acabar el combate No, perdón, esto pasa después, perdón Los afroamericanos pueden con Angélico El combate es igual a Fall of the Angel Angélico gana por sorpresa Todo el mundo celebra, salvo Cueto Que sale y dice Ah, el segundo ha acabado También tenéis que pelear contra The Crew Luis, buen inicio El primero de estos dos combates que vamos a tener en el trío El primero es muy divertido Duda antes de entrar Se ha marcado Cueto un Oh no, es fuera de juego Sí, 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 sí Ha trabajado el Oh no, es fuera de juego Clarísimamente, clarísimamente En honor a que el mes que viene en principio Vuelve de Luis y Down Y digo en principio porque nos conocemos a Capu Efectivamente Técnicamente vuelve 22 días El combate Sí, bueno El combate en sí está bastante 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 chulo La verdad Eso, es un combate que está bastante chulo Por suerte se quitan los heels rápido Porque al final Es el equipo Menos interesante de los dos Porque Tejano No aporta demasiado Cage está entretenido Y King Cuerno también Pero con Tejano en medio Es el que menos aporta Y el equipo de Rick Mack y Killshot Es entretenido Porque Killshot y Mack Son muy buenos Y Rick por otro lado Es una figura que Se ha construido bastante bien En lucha underground Cosa que Hace que sea fácil Le ver al luchador Ezequiel de Axon En WWE Y justo lo que quería decir es Una cosa que dije la semana pasada Fue que Que no tenía sentido Que Darío Cueto Fastidiase a los heels Con ese combate Tres contra Uno Con ese triple tres Después del combate De tríos En el que ganaron Los heels Pero tiene sentido Porque si su plan Desde el principio Era que Cortez Castro Perdón Cortez Castro Cisco Ibael Se enfrentasen a los finalistas Por su tal Ganarse quien ganase Al meterlos en un combate Haces que se desgasten Entonces Tiene sentido Porque al final Su objetivo era Que los títulos de tríos Se quedasen con Cortez Con Cisco Y con Bael Si Básicamente Es decir Ahí tiene sentido Pero claro Yo tengo una pregunta Sobre esto Sabemos que son Sus Hi-Dead Guns Es decir Que les paga por ello No le sale Esto es una opinión Muy personal Pero no le sale más rentable Tener a alguien Que no sea Un Hi-Dead Gun Como campeón Para que no le pida pasta Si también Es cierto que eso tiene sentido Pero a la vez Lo bueno de tener un Hi-Dead Gun Es que tú controlas El Steam Y los títulos Ahora mismo no puede controlar El Steam Y los títulos Porque lo tienen los campeones Bueno Spoiler Perdón Me han adelantado en ese sentido Ganan los Faces El segundo combate Y bueno Técnicamente Eran los campeones Hasta este momento Porque aunque la final Sea en dos partes Podríamos decir Que ya han ganado Los títulos Y están Definiéndolos Si Y ahí también tienes tu razón Que si puedes Controlarlo Es más sencillo Porque lo que tenemos Después es otro combate También Bastante divertido Entre Angélico Son of Havok Y Belix Contra The Crew ¿Cuál es el tema? Es un no DQ Y el combate Fue una locura Si los comentaristas Se quejan Angélico Se come el techo De la oficina de Cueto Son of Havok Intenta aguantar En un uno contra tres Porque se lesiona También Y Belix De la pierna Y de repente Angélico Que está puto colgado Se lanza desde lo alto De la jaula Es decir Desde lo alto De la oficina de Cueto En un splash Hacia el ring Claro la gente Se vuelve absolutamente loco Shooting Star Press Footstomp Los faces ganan Incluso Angélico Y Son of Havok Se abrazan Aunque cuando se dan cuenta Se separan Literalmente El gran spot Yo creo De esta primera temporada De Lucha Underground O al menos el spot Que más recuerda a la gente Si Es el más spot Porque es el más Es el primero que se hace Y es tan Tremendamente impresionante Cuando Angélico Coge la carrera Y se lanza sobre Sobre Cisco Es Cisco y Bael ¿No? Eran los que Correcto Es que es tremendamente Impresionante Sobre todo Porque no te lo esperas ¿Sabes? Porque no te esperas Que alguien esté tan colgado De hecho Una cosa que me planteo es ¿En qué momento Te planteas Yo puedo saltar Desde ahí al ring? Es mi duda ¿Sabes? Yo creo que eso Lo tienes que probar antes Es decir En plan de Tienes que decir En plan de A ver ¿Cuánta carrera tengo? ¿Hasta dónde podría llegar? Pero claro No sé cómo coño lo pruebas Sin lanzarte con alguien ¿Sabes lo que quiero decir? O te lanzas con alguien Cogiéndote O pones 20.000 colchonetas Para caer sobre Blando Entre comillas Es que ahora sí Es una hostia fuerte Pero A mí hay algo que me raya de eso Que era lo que yo estaba pensando De lo que dices tú Si tú te lanzas Aunque haya colchonetas Sigue existiendo la probabilidad De que no llegues Y te choques con las cuerdas Es decir Tiene que haber un primer intento Donde tú tienes que decir Las cuerdas me las cojo Bueno pero Claro Pero puedes hacer O sea Como alternativa Lo que puedes hacer es No tener las A ver Es que al final Puedes tener la opción De no tener las cuerdas Las cuerdas del ring puestas Ya pero Si dejas las cuerdas del ring Y pones solo los postes O sea El riesgo de verdad En realidad no es ese El riesgo es que El riesgo para mí Si tienes que hacerlo Poniendo el ring El verdadero riesgo es Que te comas el borde del ring O sea Que te quedes corto Es que aún así Es muy difícil quedarte corto Porque es mucha altura ¿Sabes? Sí pero A ver También es que Yo sigo pensando Lo mismo Es muy jodido Porque si te das cuenta El salto Es un poco salto de altura Como lo hace Angélico Sí En plan Toma la carrerilla y salta Pero claro A mí lo que me raya es Si no da ese salto Si no pega El impulso que se pega Se revienta Y se revienta Contra el ringside 100% Pero eso Es que no sé No sé cómo te planteas Cómo dices Voy a hacerlo ¿Sabes? Es lo que me raya En el momento Que dices ¿No hay huevos? Que le dijeron a Angélico ¿A que no hay huevos? A lanzarse Y Angélico dijo Habiendo hasta en España Probablemente sí Es lo más probable Qué hostias Y a ver Esto evidentemente Va a ser que este spot Es la hostia Como campeones Molan Luego Tienen sus cosillas ¿Vale? Pues como por ejemplo Hay que verís en el ring Pues me Pero como campeones Y la historia La incógnita en cuanto detrás Yo creo que es una de las Que mejor funciona Esta primera temporada Sí Exactamente Porque al final Es un equipo Que tiene problemas De comunicación Que irán evolucionando Como campeones de tríos Y tiene sentido Que sean ellos campeones Porque son Gojao Que Angélico Y Belis Juntos Como tríos Están muy over Entonces tiene sentido Que sean los primeros campeones Básicamente Yo creo que es Es un acierto Y que es un acierto En general Como lo están llevando Repito Creo que ni a Luis ni a mí Nos emociona mucho La storyline de Sexy Star Pero Si la estás buqueando así Pues tiene todo el sentido Del mundo La verdad No vamos a mentir Y luego claro A mí la duda que me queda es Todo esto lo has hecho muy bien Pero ¿Cómo continúas Las storylines? Porque yo creo que ahí Si hay un problema grande A ver Pentagon es fácil Continuarla Porque al final Con esta derrota Puedes hablar De que ha decepcionado Al maestro Y como ha decepcionado Al maestro Se vuelva más agresivo Más violento Y lo que sea Sexy simplemente Eliges otro oponente Y le sigas poniendo Uber Si quieres plantearla Como Face Y campeones de tríos Pues tendrás que elegir Unos rivales de tríos nuevos O unos rivales de tríos diferentes O incluso los finalistas Pueden retar al título Porque al final Era un three-way En la primera final ¿Sabes? Tiene sentido Que vuelvan a retar al título Sí, eso sí Y luego a ver La semana que viene No voy a hacer spoilers De Dakar ni nada Tenemos el Drago Contra Prince Puma No sé el resultado Si te soy sincero No lo sé Pero a mí me parece Que es más allá De que hayan puesto La estipulación De si Drago pierde Se marcha Es un poco obvio Que uno de los dos Ha sido buqueado Como campeón Que es evidentemente Prince Puma Y que Drago Ha sido muy poquito Buqueado Es que Drago Ha sido buqueado Como Midcard Tendría que ser Un upset muy grande Y por mucho Que su carrera Esté en juego No te lo terminas De creer La posibilidad De que gane Pero bueno Ya veremos Como acaba Porque yo tampoco Recuerdo el resultado Yo creo que va a ganar No voy a decir fácil Pero sí Puma Pero bueno Lo veremos Y en general Luis Otra buena semana De lucha underground Para mí esta ha sido La más divertida Pero también porque Tenían muy buenos recuerdos De los dos combates Por los tríos Y no me han defraudado Sí Esta semana ha sido Ha sido muy divertida Y es que Ese momento angélico Sigue siendo tal La cuya Y cuando lo vuelves a ver Es que encima Es de estos momentos Porque tú hay movimientos Que ves una vez Y dices Buah como mola Pero lo ves la segunda Y dices Bueno a ver Ya lo he visto Este Para mí Este Y la Spear de Edge La de la escalera Son los dos movimientos Que da igual Cuánto tiempo pase Que sigo diciendo Está puto loco Sí Es que la Spear de Edge Encima Te das cuenta De lo puto alta Que es la escalera Que es como Está La Spear de Edge Es no se parte El cuello de Milagro Y esta es lo mismo Esta es en plan de ¿Sabes? ¿Sabes con otro movimiento Que me pasa? ¿Cuál? Con Con Ellis Skipper Haciéndole el No No yo así La urricanrana Desde la jaula La urricanrana Desde la jaula Con ese movimiento También me pasa Que es como Estás loco Pero con ese movimiento Yo te reconozco Que la primera vez Que lo vi Lo pasé verdaderamente mal Es uno de los pocos momentos Que lo he pasado mal Viéndolo Pero ese movimiento Ayuda mucho la cámara Porque como la cámara Viene desde arriba Parece mucho más impactante Cuando en realidad Si hubiese sido Desde el plano normal No hubiese quedado Tan impactante Igual que pasa con lucha Porque a ver El spot este de Angélico Es la polla Pero como te ponen la cámara Como No está desde la Oficina del cueto ¿Vale? Porque no está desde La oficina del cueto Pero está a la misma altura Que el techo Sí Entonces el vuelo Tú ves Hay un No he hecho la captura ahí Porque era casi imposible Pero hay un momento Que es Angélico volando Y tú lo ves Desde la perspectiva de Angélico Que es en plan de Son 10 metros para abajo ¿Sabes? Es decir Totalmente Pero bueno La verdad es que mola mucho Luis Muchísimas gracias por pasarte Siempre es un placer Y más para Lucha Underground Que siempre Siempre es disfrutable Pues sí Mañana tendremos Uno de los WrestleMania Más decepcionantes de la historia Cuidado No de los peores De los más decepcionantes El martes tendremos TNA Que prefiero no hablar de ello El miércoles otro Wrestling Life Con esto me despido Volveremos evidentemente El domingo que viene Con Lucha Underground Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!